El Tribunal de Cuentas se expidió sobre la contratación de gerenciamiento de recursos humanos donde resultó adjudicataria la Fundación a ganar. El Tribunal utilizó un criterio técnico que no es el que nosotros compartimos y que por lo tanto esa diferencia conceptual inicial determinó que se genere esa observación. A ver, para explicar un poco a la ciudadanía, en los hechos del Tribunal de Cuentas toma como el monto del contrato no solamente lo que se le va a pagar a la Fundación por su servicio sino que incorpora dentro de ese precio lo que se transfiere por reintegro de gastos por rubros salariales. Tomando ese monto, obviamente el criterio del Tribunal determinaría que deberíamos haber realizado una licitación pública. Nosotros tomamos un criterio diferente, entendemos que el monto del contrato son lo que se paga por honorarios y tomando en cuenta ese monto entendimos que el procedimiento adecuado era una licitación abreviada como lo han hecho otros departamentos también, donde no se aplicó una observación como la que recibimos nosotros. Es una observación en cuanto al procedimiento, pero esa observación también deja claro de que por ejemplo el nuevo formato de gestión de los centros CAIF no vulnera ninguna disposición y está en cumplimiento del convenio con INAU, lo cual para nosotros es muy importante y hay que resaltarlo porque bueno, este hecho como de público conocimiento generó diferentes apreciaciones o sea, manifestando que había irregularidades y demás, eso obviamente no se contactó, es más, el Tribunal reafirma de que la Intendencia está cumpliendo cabalmente con el convenio con INAU y que el nuevo formato de gestión de los CAIF está ajustado a derecho. Tomando en cuenta la observación, a ver, para dimensionar la situación, tengamos en cuenta que la Intendencia de Paisandú en el año 2019, por ejemplo, recibió 7 observaciones por día vinculadas a cuestiones similares a esta en ese año por más de 422 millones de pesos, es decir, es una observación, nosotros vamos a tomar en cuenta obviamente el criterio del Tribunal de Cuentas para futuras contrataciones, pero también nosotros expusimos el por qué se hizo de esa manera, se remitió toda la información, fue un llamado público, abierto, publicando la página de contrataciones y compras del Estado, cumpliendo con los procedimientos que indica el TOCAF, pero como establece el Tribunal, se debió haber tramitado, dice el Tribunal, en un criterio, reitero, que no compartimos un procedimiento de institución pública con particularidad en cuanto a la publicación y demás, sin perjuicio de que nosotros cumplimos con un periodo menor como lo exigía el TOCAF según el criterio que estamos aplicando nosotros. ¿Con respecto a las exoneraciones de aportes patronales, del pago de IVA y demás? Bueno, en cuanto a eso, el Tribunal en su resolución no hace ninguna consideración. Una resolución de 5 carillas donde expresamente determina aspectos vinculados al procedimiento de contratación y en cuanto también a lo que comenté recién respecto de CAIF, pero respecto a ese punto, el Tribunal como órgano y por mayoría no hace ninguna mención, es más, no correspondería que lo hiciera tampoco porque, en este caso, la Fundación a ganar y así como lo establecía el pliego, establecía claramente que era una ONG en el marco de las exoneraciones que establece la Constitución de la República. Acá no hay nada oculto, no hay ningún tipo de situación que determine que se está haciendo una exoneración diferente a la que aplica, por ejemplo, cualquier ONG en el ámbito general, como lo hace, por ejemplo, en Montevideo, hacia acá, no estamos innovando. También, por ejemplo, utilizan el mismo mecanismo, cooperativas sociales y demás. Es un régimen tributario específico y acorde a derecho lo estamos aplicando en Paisandú. Este fallo, que seguramente, fallo no, este dictamen, que seguramente en el día de hoy remitamos a la convicción investigadora, lo que va a terminar aclarando es, o despejando dudas en lo que tiene que ver con el procedimiento de contratación, con lo que tiene que ver también en relación al cumplimiento del convenio CAIF, que era algo que estaba sobre la mesa, sobre lo cual se consultó. Tuvimos más de una oportunidad brindando explicaciones. En este caso, concretamente, el dictamen trae luz a la situación. Y como reitero, lo que tiene que quedar claro es que el tribunal se expide por mayoría y después sí hay una serie de consideraciones de los ministros de la minoría que no fueron recogidas por el tribunal y que quedan en opiniones a título personal. En lo que refiere al tribunal está claro y concreto el dictamen. Puntualmente, en cuanto al procedimiento de contratación, el resto queda laudado. En cuanto al procedimiento de contratación, el resto queda laudado. La creación de los factos de contratación.